La presencia del lobo andino en los páramos es un bioindicador para la conservación de los páramos y de sus colchones de agua. En Cotopaxi nace la idea de estudiar a esta especie. Como se sabe, cualquier animal en gran población llega a ser plaga, como en este caso los conejos de páramo. Entonces ellos lo que nos ayudan es a controlar todo eso. La presencia de animales domésticos como los perros ferales ha ocasionado cambios en el hábitat de los lobos. Hemos encontrado ya lobos con enfermedades como el distemper canino, la brusela, en áreas naturales y realmente eso es un problema muy preocupante para nosotros. Mediante un convenio, varias instituciones se han unido para la instalación de cámaras trampas en los páramos de la comunidad de Ashigua y poder estudiar su comportamiento. La manera como conservarlas, educar a las comunidades también para que el cuidado del medio ambiente, el cuidado de estas especies y cuán importantes son estas, la labor que estas desempeñan en el medio ambiente. Estudiantes de varias carreras unen esfuerzos para concientizar a los habitantes el cuidado y preservación de esta especie que ayuda al equilibrio del páramo. Estamos ahorita conservando la flora, la fauna de nuestra comunidad. El estudio biológico del zorro o lobo andino es el inicio del estudio de más especies que habitan en los páramos. Gracias.